Jajaja, lo hubiese grabado Jajaja Ni tanto el Baco, es que yo hacía eso antes Gracias Gracias ¿Cómo está? ¿Cómo está? No, oye Mejor papá, me sorprende Papi ¿Qué? No te quiero para el Baco No te quiero para el Baco No te quiero para el Baco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!